¡Que hola mis queridos compis! ¿Cómo están? Yo soy el Chavid y sean bienvenidos a un nuevo gameplay de PlayerUnknown's Battlegrounds Así es chicos, bienvenidos a este nuevo gameplay Y pues bueno, los dejo con una partidita chicos Los dejo con una partidita que me he sacado muy chula Con el primo Mau, con el compa Mau Así es de que, pues bueno, espero que lo disfruten Y que por cierto, también me gustaría mandarle un saludote a mi buen amigo Brox N-G-N-G-Brox Que pues bueno, la vez pasada en el gameplay anterior no lo pude saludar Por alguna u otra razón, no lo pude saludar Pero bueno, le mando un saludote y un fuerte abrazo Y bueno, ahora sí chicos, sin más que decir Los dejo con esta partidita Que la verdad es que estuvo fenomenal Con el compi Mau Así es de que, espero que les guste Y ya saben, un buen like, se agradece Porque ayuda bastante y alegra los corazones Así es de que, nos vemos chicos Y los dejo con el gameplay Confís, hasta la próxima Bye 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 Que mamadas, wey Pero es que no mames, wey La verdad son chingaderas, wey ¿Cómo es que no los escuchamos, wey? La neta, wey Y no estábamos ni hablando, wey Ni nada, wey Iban en cuclillas, wey No, wey Y el puto que me llegó por atrás, wey Venía, este, corriendo, wey Y no estaba lloviendo, wey No, wey, no, 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 no No mames, wey Qué mamadas, wey Lo que pasa es que simplemente valimos verga O sea, no mames Escuchamos al pinche carro a kilómetros, wey Pero no escuchamos a esos pendejos A unos cuantos metros de nosotros, wey No mames, wey Ya, cabrón O sea, me puedo pasar todo el día haciendo esto Apretando el pinche cuadro Y no va a recoger nada, wey No mames, me has encontrado una pistola nada más, wey Yo ya tengo una SKS, wey Ah, no, mejor lo voy a cambiar por la K, wey No mames Puta, wey No, wey Pues ya valió verga, wey Necesito Necesito una pistola Pinche mochila, wey Tampoco he encontrado mochila, yo A ver si encuentro una por acá Agua, tengo que regresar, wey Porque dejé varias cosas ¡Oy! Por eso digo que no hay pedo ¿Qué te encontraste, bitch? Una mochila por tres, wey ¡Holo! Yo no traigo ni siquiera una por uno, papu Yo traigo esto, wey Aquí hay un... ¿Aquí hay un cómo se llama? Una mira por cuatro, wey Ah, sí la quiero, wey Traigo una SKS, wey Hay un holo Y una por cuatro aquí tiradas, wey Donde yo estoy Vale, vale Deja a ver Y ya no hay más Ahorita voy para allá, wey Deja a ver si encuentro otras cosas por acá Acá hay una UC, wey Y balas de la 9 milímetros, wey Si la quiero, porque no mames Que no traigas mochila, wey Me lleva a la verga, wey Acá hay más 9 milímetros, wey En la cabaña chiquita hay 9 milímetros, wey Acá hay una Mutant, wey No sé si la quieras, wey Ah, podría ser que sí, wey La neta, wey Una Vector La neta sí, wey Cambia esa mierda, wey Ah, esa madre Y aunque me la regales, papi Y aunque me la regales Ahora copo pinches balas del... 1762 Sí, wey Aguanta, yo traigo, wey Nada más déjame ver si encuentro otra arma, wey Para cambiarla acá Y ya, wey Te la doy Y te doy las balas, wey Gente ¿Dónde están? Mierda, 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 mierda No, wey ¿Dónde están, wey? Chingada madre, wey Acabo de bajar yo uno Aquí donde estoy, wey Y ahí viene su compi, eh Pues ahí me están Pero no sé ni dónde, wey Pasa menos para dónde, wey Le acaban de disparar, wey No, me disparó a mí el pe... Muerto, wey ¡Ay, no mames! Pensé que se había quedado vivo Dije, hijo de tu pinche madre Ni me dejaste agarrar la pinche... ¿Serán los que me dispararon, wey? No sé, wey Espero que sí, wey Porque la neta, no mames, wey Venían bien armados Yo sentí que fue como el que de más lejos, ¿eh, wey? Yo digo que sí fue ese, wey Porque su compa venía de arriba, wey Creo, wey, serían 7.62 o algo así A ver 9 milímetros 5... ¡Ay, no mames, wey! Sí, sí te cambio, mi reina A ver... A este wey, sí trae 7.62 Mi wey, ten... Mira, voy a dejar un car, wey Chingue su madre, wey Con la mira larga, ahí lo dejo, wey No, yo no quiero Porque... Voy a usar... Mejor un M4, wey Ah, vale Acá están las de... No sé si quieras las balas, wey De las 7.62 Dos miras holográficas Ah, sí, las balas sí las quiero, wey Wey, no tengo ni mochila, wey ¿Qué pedo, wey? Estas personas hayan mochila, wey ¿Me creerás que ahora sí no he visto, wey? Sabes que voy a quitar... La mutan, wey Y voy a agarrarla acá, wey Vale, ahí ya tengo una... Ya tengo una WMP y una SKS, wey Con mira por 4, wey Nada más que necesito más cosas para la SKS, wey Me gustaría una empuñadura, wey Y un colchón, wey Hay mucho carro, wey Sí No, se fueron No, hombre, no traía mochila a este cabrón, wey No, wey No traía... Ah, sí, una del 1, no, wey A ver Ah, sí, wey Sí, 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 sí Es que tuve que dejar todas las putas balas aquí, wey Oye, no, wey, no mames ¿Ya la agarraste? Ya Ah, vale, vale Sí, wey Sí había... Ahora quiero el... Linches balas del 5, ¿no tiene, wey? No, wey Las usas Ah, no, wey, no, no, las uso, ten Ten, wey Yo pensé que sí las ocupaba Son un chingo, wey, no mames Voy a dejar de 5 Oye, wey, no mames Dejé las 7.62, wey ¿Me puedes pasar? Y yo necesitaba las 7.62 ¿Quieres? 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 Ten, 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 ten Te doy Nada más traigo 10 No me había dado cuenta, wey Que sí las necesitaba, wey Puta, que tengo que dejar algo, wey Voy a dejar la mira por 2, wey Pásame otra cajita, wey De las 7.62 Traes un chingo, no mames Yo traía casi 300 de las 7.62, wey Mami, ya con estas, wey Gracias, wey Ni que disparara tanto Ni que fuéramos tan vergas Ni que fuéramos tan vergas, wey Ahora necesito de la UMP, wey ¿No te quedaste las de UMP, wey? Ahí las dejé, ahí dejé unas Que traía nada más esas, wey Ya, ya las agarré, wey Vale, pues yo digo que nos vayamos Porque mira la zona, wey Apenitas Sí, vámonos No mames, eh Necesitamos correrle para el otro lado, wey Porque Para acá va a cerrar en pequeño, wey Pero hay que irnos así como que inclinados, wey No traigo casco, wey Creo que dejé un casco con esos pendejos, wey Un casco del 2, creo Creo que sí traen un tocado del 2, creo Uno de ellos sí, wey El otro no traía casco, wey Sí ya me acordé, wey Porque yo le disparé en la cabeza al wey ese y lo bajé Muy bien Y tengo que su compa, wey No traigo ni chaleco No traía ni chaleco, wey No mames Tengo que su compa Venía desde a la montaña, wey Por eso tengo que yo creo que sí era ese, wey Que te estaba disparando, wey No, que si esas casas o esas, wey Es que sí, de acá venían Está abierto ya Es que ya tenemos 50 segundos, wey Y estamos algo retirados, wey No, entonces ya Vamos a la rirri Mejor mira, ahorita aquí dentro de la zona, wey Hay unas casas, wey Si es que no nos matan antes de llegar, wey Mames, wey ¿Se escucha emplomados en tu casa o qué pedo, wey? O sea, ni sé qué son, wey Ayer un cabrón loco estaba aquí Que es la vuelta No mames Si, hijo de su puta, ma Brrrr Pichos rafagazos, wey No mames Nadie en pedo, wey Mira, aquí se ve que no está luteado Pero pues igual no hay que estar No hay que confiarnos, wey Si, no Aquí hay un casquito En la cabañita Ah, sí, sí está luteado Pequeño, sí está abierto Sí, wey, sí está luteado Sí, wey, sí está luteado, wey Verga No mames Aquí está, wey Aquí está, aquí está, aquí está Voy, 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 voy Lo veo Llévate uno, eh Ahí está el otro El otro está dentro Se metió, se metió, se metió el otro, wey Vamos a darle, vamos a darle al hijo de puta Muerto, muerto, muerto Buenísimo, wey Aquí estaba, wey Estaba agachado, wey No mames, pinche rata Hijo de puta, wey No mames, qué rata, wey No mames Qué susto, wey, vio, wey A la verga Mochila por tres, wey, acá Ah, que ya tengo una por dos Ahorita voy por una por tres, wey Aguanta Déjame agarrar esto A ver, mejor si voy porque ya me cabe nada Aquí está, ya hay siete sesenta y dos, wey Ya llevo dos botiquines, cinco vendas Bueno, no está de más llevarme otro botiquín Pero vamos a dejar No, no puedo dejar nada Ah, voy a dejar esto Bye Bye Y aquí había otro cuerpo, wey Como que estaban campeando al otro cabrón aquí, wey Sí, wey Agarraste el botiquín? Sí, wey Aquí viene M4, wey, ¿no la quieres? Agarraste el botiquín, vea perro infeliz Acá hay otros, wey Acá hay más, wey, acá hay más Aquí en este cuerpo hay botiquines, wey Hay cinco Ya puedo llevarme más cosas, wey Bueno, este sí Aquí Ya está Puta, ya no me cabe, wey Hijo de puta, qué puto susto No mames, pinche rata, wey La neta, cabrón Pero así como entré al lobby le disparé, wey Chingue su madre Este, wey, es que no mames, wey Este, wey, creo que traía Este, wey ¿Qué es la pinche bebida? Es que este, wey, traía un chaleco por dos, wey, pero A ver, mierda, wey Pincheros analgésicos Vámonos, ma, wey, porque Diez segundos, wey No estamos tan lejos, wey, pero No hay pedo, wey Ay, no mames, me encanta cuando la pinche SKS no se mueve ni madre Nada más el retroceso, no, wey Pero, sí, wey, pues no mames, wey Pero pues ya le mides el retroceso donde va a caer la bala, wey No mames, wey Si, a huevo, wey No, por acá, por acá, por acá Yo digo que corro más rápido porque traigo los tenis, wey ¿Crees que tenga algo que ver? Posiblemente, wey Habrá que investigarlo en internet Porque ya ves que en el H1Z1 según si traes botas corres un poco más rápido, wey Ah, sí, bueno, bastante más rápido, wey Pues yo la verdad no notaba la diferencia No, sí, wey, chingo, wey Creo, creo que escucho gente aquí adentro, ahí, wey Sí, wey, aquí están, aquí están, aquí están Si, disparo Baje uno Ya ves tu compa Buena, cabrón, buena, buena, buena ¡Somos bien pinche arriatas, wey! ¡Somos el pinche weincaven a la pela bien duro! ¡Para que nos encontremos a ver si es cierto pendejo! ¡No mames! ¡Lo chulo de que ese wey es español, wey! ¡Sí! ¡No, wey! ¡Pues ya no necesito nada, wey! ¡Realmente, wey! ¡No, pues ni yo, wey! ¡A ver esta madre! ¡No mames! ¡Apenitas si los alcancé a escuchar, wey! ¡No mames, wey! ¡No, si hubiéramos seguido nos hubieran torcido por la espalda los perros, wey! ¡Y eso porque este pendejo caminó, wey! ¡Ese pendejo caminó, wey! ¡Que si no hubiera caminado, wey! ¡No mames! ¡Puta, wey! ¡Tenemos que cruzar puente, wey! Bueno, es que no sé dónde vaya a cerrar, ¿ya viste? ¿Dónde crees que cierre? ¿Si crees que cierre del otro lado del puente? Yo creo que cierre en bootcamp, wey, en la orillita, wey Por nuestro bien, wey, espero que así sea, wey Sí, wey, porque si no, vamos a tener que cruzar pinche puente, wey, nos vamos a pelar, wey 40 segundos, wey, ¿qué hacemos? Pues movernos, wey Vámonos Lamentablemente, tenemos que pasar por el bootcamp, o vamos por la izquierda, wey, y tenemos que cruzar puentes, y luego regresar otra vez puentes No, no No, pues bootcamp, wey Mi pedo Pero pues vamos aquí pegados así como que en medio de la zona, porque aquí no podemos decir Ah, sí, wey, no hay pedo, la zona avanza lento, no, wey, todos avanzan bien rápido, wey, no mames Sí, wey Puta, wey ¿Qué pedo? Es que no mames, tenemos que cruzar por en medio, wey, o darle la vuelta, wey, pero nada, wey, ni pedo, wey Vamos a tener que cruzar por en medio del puto bootcamp, wey No, pues vamos, chingso madre Aguas en las casas de la izquierda, eh Mientras no haya unos bueyes en las partes de arriba, wey, porque si no nos van a coger desde aquí, wey, no mames Vamos a limpiar aquí Nada más quiero ver, wey, nada más quiero ver si no hay alguien, wey, para poder correr sin que nos disparen por la espalda, wey, pero creo que no hay nadie Pues no se ve nadie, wey, aquí no, wey Puta, wey, es que no mames, nos tenemos que meter al puto bootcamp, wey, o nos ponemos aquí, wey, y avanzamos con la zona hacia el bootcamp, wey Puta madre, wey Esto va a estar más cabrón, ¿no? Sí, wey, aquí va a estar más cabrón, wey, no mames, wey Es que necesitamos ver dónde va a cerrar, wey Mira, ahí tenemos gente atrás, wey, ves Bueno, de aquel lado, wey, por 2.75, wey Y si nos metemos de una vez, wey, a bootcamp, o... Sí, wey, pues venga, wey, aquí en las casitas que están aquí luego, luego, wey Sí, sí, sí Nada más aguado, wey, en las ventanas, wey, arriba, wey Verga, nos disparan, nos disparan, wey Sí, 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 métete, 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 métete Tenemos que correr más para allá, wey, eh Sí, wey Y yo creo que nos disparaban justo donde dijiste, tenemos gente arriba, eh Y ahí nos disparaban Apúrale, wey, porque la zona nos come Pinche zona, vete Oh, gente, 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 cuidado, 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 cuidado Enfrente, enfrente de nosotros, wey, aquí, aquí donde vamos a entrar, wey ¿Adentro? No, 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 por fuera, por fuera, por fuera Verga, me disparan, no sé de dónde, creo que detrás, wey Métete, 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 métete Tengo que curar, wey Hay unos weyes aquí, wey, eh Por aquí, wey, hay que tener cuidado Cúrate rápido, en chinga, wey, no mames Puta, wey, no sé a dónde se fue ese cabrón, wey Yo no, no vi que ellos me dispararon, wey No, es que andes arriba, wey Para atrás, wey Puta, wey, no mames Es que ese pendejo lo perdí de vista, wey Vente, wey, te dije que íbamos a tener que cruzar el puto puente, cabrón Chingada madre Me cago en todo, wey Miren que hay un puto drop aquí Qué maldito eres, pinche avión Y cuando quieres que nos mandes un puto drop Nos mandas al carajo, perro Puta, wey, no los veo, cabrón Ya los vi, wey, están en 245, wey En 245 van corriendo, wey, sobre la colina, wey Son los dos, wey Ah, sí, ya los vi, ya los vi No dispares, aguanta, déjalos, wey No, 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 no Vamos a torcerles por atrás, wey Vamos Estoy seguro que esos putos también van a cruzar nadando, wey, entonces Si los torcemos, eh, si los torcemos, eh Si, 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 si Disparo Muertos Son los weyes que me dispararon, si, ya Si, wey, que buena, wey, que buena Ay, por favor, pinche zona, por nuestro bien Sierra aquí con nosotros, muchas cabronas ¿Dónde? 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 Atrás, wey, atrás, atrás Buena, 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 buena Me curo, wey No, iba solo, iba solo, iba solo Vale, vale, buena, 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 curate, curate, curate No tengo casco ya, wey Puta madre Looteale, looteale ese, wey, ese wey trae casco No le dispare en la cabeza, yo no le dispare en la cabeza En corto, en corto, en corto, en corto Wey, tenemos que cruzar por aquí atrás de la piedra, wey, eh Vámonos Y ya los veo, wey Si, los veo allá corriendo, wey Ay, ¿crees que si me aviento desde aquí me muera? No te mueres, es agua, es agua, es agua Uy No mames Es que vi muy cerca el pinche pavimento, wey, no mames Wey Wey, si cierro aquí me cago, wey La neta, cabrón No, va a cerrar aquí en la orillita, wey, va a cerrar en la orillita, wey Pues por abajo, papu, no mames, wey Si, 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 a ver si el pinche moro no se ahoga No, wey, ahí está el pinche pulmón, wey, no mames, wey Ahí están los pulmones, wey Vale, vente, por acá, por acá Por acá, por acá, por acá, avanzamos con la zona, wey Vente Si, 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 va, va, va Uy, cuidado, eh, cuidado Agacha, 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 si, si, si Lo veo, lo veo Disparo Muerto, pero hay que otro, eh, hay otro Está su compi, eh Nos está rodeando, nos está rodeando por la izquierda Lo veo, lo veo Muerto Oh, papi, bien, wey Buena, wey No mames, cabrón Buenísima, wey Que buena, wey A la verga No mames, wey No puedo creerlo, wey Ocho bajas, wey No mames, wey ¿Tú te aventaste ocho, wey? Si, wey Ah, perro Yo aventé tres nada más, pero bueno No mames, wey